Hoy, en 6, 7, 8, el aumento a los jubilados, las repercusiones. Si recordamos el inicio de la gestión del presidente Kirchner con 150 pesos, hemos aumentado 8 veces, 780%, y hoy, reitero, va a llegar para cada jubilado a 1.272 pesos. Torturas en cárcel de Mendoza. Así como nuestro gobierno, con la ley en la mano, ha perseguido a los torturadores de la dictadura, con la ley en la mano vamos a perseguir a los torturadores de la democracia, y nos vamos a constituir de grellante en la causa, aportando todo lo que tengamos de conocimiento en cuanto a los responsables de esta situación aberrante y violenta. Olmedo, Macri, Miembro, el periodismo independiente y la publicidad oficial, otro superclásico. Lo que sí puedo asegurarte es que, porque conozco el trabajo de los equipos de Mauricio, que está preparado para conducir la ciudad. Mauricio tiene los equipos preparados como para empezar a trabajar cuanto antes en la ciudad. Colazo, aquí está Olmedo, Alfredo, en el parco, observando el partido, el dirigente salteño, un hombre que se ocupa mucho de los jóvenes y el deporte. Ayer la figura del partido fue Olmedo, Yellow Jacket, campera amarilla. Me dio vergüenza ajena, me dio vergüenza ajena. La nota, la mención, se nota mucho que hay ahí algo. El trabajo rural esclavo. Todos indignados, menos uno. La AFIP le quita la aduana domiciliaria a Dupont. ¿Por qué? Porque detectó trabajo esclavo en campos de la empresa Pioneer, que es controlada Dupont. Ahí dormían los trabajadores. Terrible. En Córdoba hubo imágenes que realmente impactaron. Cuesta creer que eso realmente suceda hoy por hoy en nuestro país, y así parece. La AFIP denunció a una multinacional por trabajo esclavo y evasión en campos de la provincia de Córdoba. La decisión que tomó en las últimas horas la AFIP contra la empresa Dupont. Ya los denominan los esclavos del siglo XXI. Dupont tenía 140 trabajadores en condiciones infrahumanas. Vamos a hablar ahora de lo que los expertos bautizaron la tormenta monstruosa, y no es para menos. Queremos saber qué es lo que está pasando en los Estados Unidos en este momento con esta super tormenta. La nueva provocación de Carrió. Menos rebote que Carlitos Pellandini. ¿Usted imaginó un velatorio y unas exequias tan multitudinarias como esas? Fue muy bien, pero también fue muy bien organizado por Fuerza Bruta, que es el que organizó el Bicentenario. Toda la imagen fue... ¿El Bicentenario lo organizó Fuerza Bruta? Mire usted, yo no creo. Fuerza Bruta participó de los festejos del Bicentenario, que organizó Javier Grossman, que es funcionario de la Secretaría General de la Presidencia. Que participó también de la organización de un funeral de Estado como la muerte del esposo de la Presidenta de la Nación. La única vinculación es eso. No hubo nada de Fuerza Bruta en el funeral de Néstor Kirchner. Nada. En el caso de Multicanal, tenemos la resolución 50 del año 2010, que establece claramente que es necesario que haya un correlato entre la variación de costos y el intento de variación de precios. Por eso le decimos a la población usuaria, cliente de esta firma, que no pague la factura, que vamos a estar aplicando la resolución 50, porque ese aumento no está convalidado por la Secretaría de Comercio y no lo vamos a convalidar. El voraz aumento de cablevisión. ¿Por qué la gente no puede pasarse a otra empresa que, aun incluyendo telefonía celular e internet, tiene una tarifa más baja? Yo estuve averiguando también la posibilidad de mudarme, pero por ejemplo, la Telecentro no llega al barrio donde yo vivo. Entonces no tiene red ahí, o sea, simplemente estamos en manos de un único prestador. Las mediciones de audiencia de TV, el fin de otro, el mismo, monopolio. El Zapping cuando va a Canal 7 no lo registra Ivope, porque hay 650 telemitel, que son los decodificadores por los cuales se registra lo que el ciudadano está mirando. 650 en Capital Federal y Gran Buenos Aires, entre 650 y 700 operativos, y la muestra no es muy representativa. Por eso tiene que haber nuevas mediciones de audiencia que den cuenta del reflejo del consumo cultural de los ciudadanos, de Capital Federal y de Gran Buenos Aires y de toda la patria. Porque el universo es nuestra patria. Así que va a haber una medidora de las universidades públicas que puede ser auditada por cualquier ciudadano y cualquier empresa. Incluso Ivope puede auditarla. Va a haber muchos más telemitel y la ponderación entonces va a ser ajustada a la realidad. Mira, nosotros sospechamos, como muchos ciudadanos que analizan medios de comunicación, que el rating de Ivope se establece antes incluso que el canal emita o que el programa salga al aire. Porque hay un negocio de reparto de torta publicitaria tan fuerte a partir de esos números de Ivope que naturalmente ese reparto condiciona la medición. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. Otro superclásico argentino. Días de buenas noticias que la Corpo ignora. Uno, escuelas lindas. Tiempo argentino. Veinte mil jóvenes voluntarios pintarán escuelas de todo el país. Participarán centros de referencia y organizaciones que trabajan con el Ministerio de Desarrollo Social. Dos, la TV pública más linda. Mientras avanza el proceso de incorporación de nuevas tecnologías, la televisión pública también remodela su edificio. Este edificio que es un edificio emblemático de la ciudad de Buenos Aires, inaugurado en 1978, no ha tenido mantenimiento. Hemos tomado la decisión y comenzado estas obras que son muy importantes. Es una inversión de más de veinticinco millones de pesos y se trata de la puesta en valor, en reparación, refacción de todas estas terrazas, ¿no? Hemos tomado esta decisión y me parece que lo tenemos que celebrar todos los argentinos, ¿no? Tres, creció la producción de autos. Ámbito financiero. Datos de ADEFA, Asociación de Fábricas de Automotores. La producción automotriz creció 48,6% y las ventas 15,8% en enero. A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, yo siempre escucho tu voz, hablándome para bien. Un hombre brilla en la luz, del lejo lo hace sonar, y desde el norte hacia el sur, parece todo amar. Arranca, 6, 7, 8. Después del portazo de Gus, se viene Marce. Un nuevo millonario, el ganador del Kini, 05, 06, 07, 11, 25, 39. ¿0, 5, 06, 07? 11, 25, 39. El 08, el 2, 4. No eres mi ser superior, por alcanzarte los voy, tratando de dar amor, por entre el frío de hoy. El 08, el 2, 5, 06, 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 06 Donde quiera que voy. Buenas noches a todos. ¿Queremos a Ricardo Iorio de vuelta? ¿Cómo te quedaste la noche con eso? Me parece que no. ¿Por qué mal humor a una persona mayor? Y lo peor es que a la persona mayor le dura mucho el mal humor. Hoy está con nosotros para compartir el programa, señores. El señor Fena de la Mayora, ¿cómo le va? Si querés me disfrazo de Iorio. Mira, si querés me disfrazo de Iorio y que hago algo pesado. No, no, no que va, es una semana más de enojo. No, aparte no me gusta ponerlo de mal humor a varón. No, por favor, eso no. Y a Iorio, ni te cuento, se pone mal humor. A Iorio le pone de mal humor y le tenés que ir del país. También está con nosotros para compartir el programa la diputada Juliana Di Tullio. Hola Juliana, ¿cómo te va? Bienvenida. Es diputada nacional por el Frente para la Victoria por la provincia de Buenos Aires. Muy bien, arrancamos con el primer tema. Tienen que ver con el anuncio que hicieron hacer la presidenta y el ministro de Economía alrededor del aumento a las jubilaciones. Pocas repercusiones, obviamente, sobre este tema. Lo vemos.